Señores, y continuando, seguidores de Julieta Venegas dividido tras anuncio de colaboración con Bad Bunny y Tiny. Muchos han sido los comentarios que la cantautora mexicana Julieta Venegas ha recibido luego de anunciar su nueva colaboración musical junto al trapero boricua Bad Bunny y Tiny, que saldrá a la medianoche de este martes 5 de octubre. Se trata del tema Los Cientos Bebés, el cual también contará con un video musical y con el cual la multipremia artista ha recibido elogios entre sus seguidores. Y es que el anuncio del nuevo tema ha dividido a sus más de 720.000 seguidores en Instagram, ya que algunos comentarios como cayó bajo, mientras que otros celebraron su osadía. Los Cientos Bebés es parte del álbum musical del boricua Tiny y quien ve un sueño hecho realidad, el junte con otros grandes intérpretes. Un huevo de los fanáticos, ¿por qué Julieta Venegas no puede grabar y montarse en la nueva ola de la música con Bad Bunny? O sea, ¿qué tiene de malo que ella grabe con una estrella como Bad Bunny hoy en día? Tenemos una llamada. Buenas. Se estoy llamando de aquí, de Estados Unidos, para felicitar ese programazo que ustedes están dando. ¡Aplausos! ¡Gracias! Que le aclaren al mundo, que le aclaren a la república que el presidente no puede trabajar en un año, lo que esos ladrones perdonando para la expresión se robaron en 20. Que Dios lo bendiga y que le dé salud a nuestro país. Gracias, gracias. ¿De dónde? De Nueva York. Ya vamos de Paris o New Jersey. ¡Paris o New Jersey! Sí, vamos pronto para allá, vamos pronto, esperemos verlo. Ojalá con el permiso de Dios. Amén, mamá, bendiciones. Estamos gestionando la visa de los camarógrafos, porque no está muy seguro de... De ayer, está en esa tanque, no me quiero. Fócame aquí, fócame aquí, fócame aquí. Estamos esperando la visa de esos camarógrafos. Cuidado, señores, muchas gracias. Eso es lo que nosotros aquí ganamos, el cariño de la gente. Internacional. ¿Por qué que me dicen que no nos vemos internacionales? Si la gente está llamando, es oscuro. ¿Qué estamos llamando? ¿Eh? Es la realidad. Es oscuro. ¿Ponso usted un programa para eso, Villalona? ¿Tú no ves cómo usted está tarjeteando? Ay, cuidado, digamos cinco o seis tarjetas. ¿Tengo que decirlo, amable? Estás tarjeteando, ya tengo mis sonidos. Gracias, gracias. Un abrazo a todas las personas de Estados Unidos que se deleitan con este programa. Es el programa de ustedes. Sí, entonces, es retornado al tema, ¿verdad? No, no, los usuarios, oye, es que los usuarios, oye, tú. Los usuarios están poniendo huevos. Los usuarios de Julieta. Los patáticos. ¿Y por qué? ¿Usted no es porque tiene ellos que ponerse a Bravi? Claro, porque realmente, porque una canción como a Boone, no es una canción, vamos a decir explícita, nada por el estilo. Porque le hizo una con un grupo mexicano, una canción mariachi, y no dijo nada. Yo te apuesto que no hay mucha gente que está escribiendo eso. Son gente, uno loco. Yo creo que eso le suma a Julieta Venega, que tiene, yo tengo un tiempo que no escucho a Julieta Venega, de, eres para mí, eso hace 10 años que se pegó. ¿Cómo, cómo, cómo, eres para mí? Me lo ha dicho, no, yo puedo tener algo reciente, pero no suena, no suena. Lo último de Julieta Venega que se pegó. Lo que crecieron con HTV y en TV. Ay, yo escucho a HTV. Ya. Yo escucho a HTV. ¿Sabes quién es Julieta Venega? ¿Quién en el disfrutado? También. Todo eso, Bartita. El potro, el potro bárbar. El potro bárbar. El potro bárbar, ese no salía de ahí. La canción de Lápiz, la mexicana, Belinda. 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 Maná. Belinda. 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 Oreja de Van Gogh. La oreja de Van Gogh. Belinda. Cultura general. R.V.D. Y mira. Jarabe de palo también. Jarabe de palo, sí. Jarabe de palo, sí. Jarabe de palo, sí. Jarabe de palo. Jarabe de palo. Jarabe de palo. Ay, 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 ay. Mira, y te encuentro. Contato, Julieta Venega tiene 50 años, está excelente. ¿Qué? ¿Qué? En serie 50. Yo no sé qué tenía tanto. Y ella es gemela. Gemela. Sí. 50. Ella tiene una hermana. Igualita. 50. Julieta Venega es un artista muy reconocido en Centroamérica y el mundo entero. Buente, no. Buente, no. Buente, no. Buente, maestra. Ay, Dios mío. Aquí no va a ser. No, porque si ahí le gusta tenerlo así. Tú, güey. No, que no se domina. No,�도 que no se domina. No, exacta. Es despega. Lo mirá. Lo mirá. Es despega. Es despega de villalona. No, eso está bien. Es de lo fanático que de despega lo que era. que está bien grabar con cualquiera quisiera grabar con favor ahora mismo un fenómeno y que un artista de ese nivel de verdad con ese conocimiento de la trayectoria lo que aneto se le baja un poquito la red se saca a pasar con la que esos fanáticos ellos que están incómodos pero no que la manera de seguir porque si su artista le gusta no porque esos artistas no se vale de que estén sonando ahora no esa gente hace un concierto y no tan pegado no tan pegado tuve la empresa grande se basa en ellos pues soy el repertorio de esa gente más nadie tú qué tiempo tiene maná que no preguntemos y eso es tuve toda esa banda de los temerarios que lo que han pegado pero esa gente llena la banda del limón la banda de limón tú escucha un tema la banda de limón y no quiere entrar a méxico porque eso la banda de limón caballero en cámara punto le el histórico soporte este programa